Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas las declaraciones de Gerard Piqué contra la Junta Directiva y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos primeramente chicos a analizar la situación hoy en día de Carles Areña dentro de la plantilla y es que después de vivir una cesión de 6 meses en el Real Betis, el canterano se ganó su regreso al Barcelona de cara a esta temporada teniendo el canterano azulgrana la oportunidad de tener bajo las órdenes del holandés Ronald Koeman los minutos que desde luego no había disputado ni con Ernesto Valverde ni con Kike Setién en una nueva etapa en el Camp Nou que de momento está siendo muy similar a las anteriores vividas por el ahora futbolista de 23 años. Desde que diera comienzo el presente curso, Areña no ha tenido oportunidades para demostrar si realmente está capacitado para jugar en el Barcelona donde además viste un dorsal 6 con mucha historia al menos en los últimos años algo que sin duda añade algo de presión a un futbolista que como decimos de momento no ha jugado ni un minuto en el presente curso cuando realmente se esperaba que si los tuviera cuando se quedó para formar parte de esta rotación en el centro del campo que tanta falta hace de cara a esta temporada sin minutos de forma regular el futuro de Carles Areña a corto plazo se torna cuanto menos difícil toda vez que el futbolista no parece que vaya a cambiar su rol en el equipo a corto plazo teniendo por lo tanto que conformarse con disputar partidos poco trascendentes y entrar de vez en cuando en la rotación del conjunto azulgrana al que el tiempo dará o quitará la razón por un futbolista que en sus principios estaba llamado a ser fundamental en el futuro del Barcelona y que sin embargo cada día que pasa parece tener su futuro más lejos del Camp Nou por tanto sigue la misma situación de Carles Areña igual que en la época de Valverde vamos a hablar ahora chicos de Pedri y es que ha salido la luz que el Real Madrid rechazó al jugador culé tras sus dos actuaciones convincentes y destacadas ante el Getafe y Ferenbaros Pedri afronta mañana su primer clásico con el Barcelona ante el que pudo haber sido su equipo y es que como explica As en febrero de 2018 el joven canario hizo una prueba en Valdebebas con el Real Madrid militaba entonces en la unión deportiva Las Palmas donde rápidamente acabaría llegando al primer equipo los merengues lo rechazaron y apenas año y medio después lo fichaban los culés dejándolo cedido la temporada pasada en el combinado canario para que terminara de adaptarse a la segunda división por tanto chicos le ha salido el tiro por la culata al Real Madrid con Pedri vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Gerard Piqué y es que ha estallado el canterano contra la junta directiva después de las últimas noticias que han salido a la luz respecto a la tensión entre la directiva del Barcelona y los jugadores Gerard Piqué ha concedido una entrevista a la vanguardia en la que ha criticado a la directiva por su forma de actuar el defensa culé ha dejado en evidencia la junta directiva de José María Bartomeu con argumentos que parecen bastante consistentes desde el punto de vista del vestuario preguntado por su relación con el presidente Gerard Piqué fue claro y aseguró estar dolido y comentó yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces el tema de las redes sociales yo como jugador del Barça veo que mi club se ha gastado dinero dinero que ahora nos están pidiendo para criticar ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club sino a jugadores en activo y eso es una barbaridad explicó Piqué el defensa comentó que José María Bartomeu le dijo estar completamente al margen pero tras lo sucedido no tomó decisiones drásticas al respecto comentó le pedí explicaciones y lo que me dijo es Gerard yo no lo sabía y me lo creí pues después ves que en acciones futuras la persona encargada de concretar estos servicios todavía está trabajando en el club en concreto Gerard Piqué se refiere a la presencia de Jaume Masferrer en el Barcelona después de todo lo sucedido comenta esto me duele mucho lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente y qué quiere que le diga es doloroso si puedo hacer algo más pues no mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan Gerard Piqué también criticó la manera de actuar del club con la polémica de la rebaja salarial comentó como capitán defiendo los intereses del equipo y tomó la decisión de firmarlo y aquí somos un vestuario unido después dicen que el vestuario se ha roto y no sé qué más lo hicieron cuando muchos jugadores estaban con sus selecciones metiéndonos en el mismo saco con todos los trabajadores a título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho ahí la verdad estoy en total desacuerdo señaló Piqué también argumentó por qué renovó y firmó a la vez el burofax comentó el club me comunica a mí y a otros jugadores que debido a la pandemia el club sufrirá mucho económicamente y en esa tesitura el Barça está por encima de cualquier persona el Barça me lo ha dado todo así que me pongo a su disposición me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro hacemos números y propongo una cantidad Gerard Piqué tampoco entendió la destitución de Ernesto Valverde comentó hablar con el periódico del lunes como dicen los argentinos es muy fácil no sabemos nunca qué habría pasado pero a mí tras ganar dos ligas y siendo líderes echar al entrenador a mitad de temporada como proyecto no me parece coherente no lo biológico a nosotros se nos convoca una reunión y se nos transmite un mensaje y parece que debemos aprobarlo o desaprobarlo cuando nosotros dijimos señores esa es una decisión que debéis tomar vosotros en este sentido Gerard Piqué añadió que cuando un club funciona mejor y todo resulta más sano para todos es cuando las jerarquías están bien marcadas el presidente debe ser el primero y después el entrenador debe mandar sobre los jugadores cuando esta jerarquía se rompe las cosas no funcionan si los jugadores en algún momento hemos tenido el poder es porque otras personas no han querido ejercerlo por otro lado comentó el durísimo 2 a 8 contra el Bayern comentó hay que hacer autocrítica cuando pierdes contra el Bayern de ese modo es porque has desatendido la rutina esto no llega de un día para otro tocamos fondo con el 2 a 8 y teníamos que hacer un reset todos para ver que era lo mejor para el club desde la humildad remando y teniendo claro que nadie es imprescindible había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos es cierto que se han hecho algunos y que quizás no se han de llevar cabo todos de golpe pero se tiene que notar que se hacen las cosas de otra manera por tanto chicos extensa la entrevista a Gerard Piqué y es que además el defensa central también habló sobre todo lo que pasó con Leo Messi a raíz de la decisión del argentino de abandonar el club algo que finalmente no pudo cumplir debido a que tenía contrato en vigor durante la entrevista le preguntaron a Gerard Piqué si habló con el astro argentino cuando éste decidió que quería marcharse el canterano le aconsejó esperar un año ya que el próximo verano hay elecciones a la presidencia y cambia la directiva comentó no tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal recuerdo uno le comenté Leo es un año y luego viene gente nueva le dijo para Gerard Piqué la directiva del Barcelona no actuó correctamente con alguien de la importancia de Leo Messi sobre esto comentó Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y si él consideraba que debía irse yo como presidente hubiese actuado diferente dijo añadiendo un jugador que durante 16 años te ha dado tanto estás obligado a llegar a un acuerdo con él no puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas en líneas generales el defensa cree que la directiva del Barcelona debería haber hecho más para contentar a Messi comentó yo me pregunto cómo puede ser que el mejor jugador de la historia que hemos tenido la santa suerte de disfrutar se levante un día y envía un burofax porque siente que no le están escuchando todo es demasiado chocante qué está pasando Leo se lo merece todo Gerard Piqué criticó el trato del club hacia Leo Messi así como el hecho de que grandes leyendas del Barcelona no estén trabajando para el club a día de hoy comentó el estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador debemos preservar nuestras figuras no desprestigiarlas me pone de los nervios dijo añadiendo me sorprende que gente como Pep Puyol Xavi o Valdés no estén en el club algo no se está haciendo bien por otra parte Piqué ve a Leo Messi muy implicado en todos los aspectos comentó le veo muy bien está muy implicado ilusionado Leo es el reflejo del vestuario el ejemplo a seguir si él está bien da tranquilidad por tanto chicos esto es lo que ha comentado Gerard Piqué se habló incluso en su día de que había mala relación entre ellos después de todo lo que sucedió con Messi en verano pero por las palabras de Piqué se puede ver que no es así nos gustaría de todas maneras saber vuestra opinión al respecto estáis de acuerdo con las declaraciones de Gerard Piqué que destacaréis de todo lo que ha dicho el defensa central del Barcelona por favor dejarnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima